Gracias por ver el video Oh, qué amor, qué inmenso amor El de mi Salvador Oh, qué amor, qué inmenso amor El de mi Salvador Dios desde el cielo al Salvador Mandó a morir por mí Por mí murió, por ti sufrió Dios ha precar Jesús Ven amigo a Jesús Pues Él murió por ti Recibirás la luz Que quiere grande a ti Mi buen Jesús murió Para darte perdón Abre tu corazón Y dulce paz tendrás Día fatal vendrá Cuando no habrá lugar La puerta se abre hoy Y tú podrás entrar Más gracias ya no habrá Pues es preceptero Acepta pecado La salvación de Dios Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecado, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, héroe, mi salvador. ¡Gracias!